¡Suscríbete! ¡Ay, santo de dos colores, santo en todos los rincones, hasta en el mismo Congreso! ¡Ay, santo, ay, santo, ay, santo! ¡Ay, santo, cabos, cojones! ¡Ay, santo, ay, santo, cabos, cojones! ¡Ay, santo, cabos, cojones! ¡De que estás acá llenando! ¡Corón, toro, toro, toro! ¡Corón, toro, toro! ¡La gente ha perdido la calma, ha perdido la esperanza! ¡Porque santo Tomás, de aquí, no! ¡Patrón de los políticos, de los gobernantes! ¡Qué caso de patrón! ¡Sí, patrón! ¡No! ¡Eso es el cuide vos! ¡Que a la abbiamo! ¡Que vivas a Madrid! ¡Que vivas a ser barca! ¡Que vivas a ser barca! ¡Que vivas a ser barca! ¡Bien servando, bien vistas! 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 ¡Bien servando, bien! ¡Bien servando, bien vistas! 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 Y cuando la iglesia se queda vacía, que cuando yo digo... ¡Coño, qué alegría! ¡Claro! 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 Ahí viene Juan con sus problemas, que es un dilema, todos los días igual, Juan tiene más mala carita que la reyta, acaba de levantar. Juan me pide por sus hijos, Juan me pide un coche nuevo, a tabaco y hasta fuego. ¿Cuándo está pasando? Yo me toquen a las flores Tiene que rezar, rezar, rezar Todos los días Y el padre muerto y también Con el piscito de María Tiene que rezar, rezar, rezar Todos los días Y la iglesia y también Toda la velita es el día Tiene que rezar, rezar, rezar ¿Y con esto se le arreglan los problemas a este río? No, pero hay que darlo por un loco También fue entendido Ahí viene Manoli la Vizca A pedirle al santo Ahí viene Con uno en Cádiz Y otro en San Fernando Ahí viene Manoli la Vizca Y con el mundo le cumplimos los milagros Con nosotros le cumplimos los milagros Porque no sabemos A quién está mirando Pide, pide, pide Pídeme lo que tú quieras Que una cosa que tu vida y otra Que te lo concedan Pide, pide, pide Pide, pide, pide Pídeme lo que tú quieras Que una cosa que tu vida y otra Que te lo concedan Ya estoy harto de esta vida Censando ver que me ancho Pues me pide tanta gente Que ya no doy abajo Que no me corten la luz Que no tengo para venta Pero bueno, yo creé Que yo no soy la asistenta Estoy tan cachillarrado Que voy a tenerme que ir Tengo malos pensamientos Que cuando me pide la gente Así que el sueño pa' mí Vino a pedirme salud Una rubia con melena Y pensé Salud me pide Si no puede estar más fuera Otro hombre me pidió Proteció tras su parienta Y pensé Yo proteció Comprale cuando se encuentra Pide, pide, pide Y dame lo que tú quieras Que una cosa que tu vida y otra Que te lo concedan Pino Páquico el pelleo Que quería casarse en baño Y pensé Lo absurdo Que se casa en la misa de gallo Tengo que reconectar Que hay de alguna vida Así que ella llama al boque Y me voy a tirar una albita Y me voy a tirar una albita Aunque sea una cedadita ¡Vente a! ¡Vente a! ¡Vente a! Como de las luces a quien esta iglesia me viene, María Me altera si en mi cuarto a las diez de la noche La tiene encendida Te olvidaste que a mí con los ojos a los ojos me estaban llorando Yo que soy de madera, diez mil kilovatios me estaban tocando O de haber puesto al poquito, un poquito bañar O se lo pone a tu hermana en él ¡Codio! Ya no tienes que venir a la iglesia todos los días Porque en los santos estamos con las tentologías No somos bellas, ten ni boca, pon ni movistar Porque todos los santos somos más de orar ¡Tengan los clientes del émbolo, por favor! Que llame pidiendo amor porque novio no tiene ninguno Pusa almohadilla y marca uno, mira, marca uno ¡Que llame a San Juan de Dios porque tiene usted un dolor Que le coge el cuello entero, los ojos, los ojos y la paletilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!